Y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Venezuela, sobre todo de este mes de febrero que es tan caro a la historia de los revolucionarios bolivarianos venezolanos. El 4 de febrero del 92 hay que recordar que se levantó en armas un importante contingente de soldados patriotas del movimiento revolucionario bolivariano 200 para insurgir contra el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Era la operación que de alguna manera castigaba esa represión en la que tuvo que participar el ejército contra los trabajadores que se levantaron en el 89 en el Caracaso, ese Caracaso que recorrió el mundo porque allí quedaron muertos en las calles de Venezuela numerosos militantes populares e inocentes pobladores. Este 4 de febrero contó con el apoyo también de organizaciones populares, estudiantiles, que de alguna manera provocaron antes y un después en la historia de la República Bolivariana de Venezuela, en la actual República Bolivariana de Venezuela. Porque ese 4 de febrero marcó a fuego con esa expresión que se hizo símbolo del por ahora, hablando de un fracaso táctico, pero de un triunfo estratégico, político y militar de quienes se levantaron contra el neoliberalismo. Por eso este 4 de febrero del 2012, el recuerdo de aquella gesta fue evocada por un imponente desfile militar que se llevó a cabo en las calles de Venezuela y que contó con el desfile de soldados, pero también de milicianos, esta nueva figura que se ha incorporado en la Revolución Bolivariana. Allí estuvo presente como comandante del desfile el general Clíber Alcalá, al que ustedes escucharán en un discurso inusual para nuestros países. Y también la respuesta del comandante Hugo Chávez. Vamos al informe. Independencia y patra socialista, mi comandante jefe, buenas tardes. Viviremos y venceremos, señor general de división, Clíber Alcalá. El pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se complace con la visita de nuestros hermanos de los países del Alba y del Caribe. Hoy, el día que representa la dignidad del pueblo venezolano, donde los hijos de Bolívar, junto al soberano, bajo su mando, fijamos posición. Le informo que asisten al presente desfile cívico-militar del 4 de febrero, 12.400 compatriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, entrenados y equipados con material de guerra de alta tecnología, por quienes solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar, que conmemora la rebelión militar, que por amor a la patria de Bolívar se dio el glorioso 4 de febrero de 1992. Movimiento que surgió contra el atropello y por un destino mejor. Por ellos, por nuestros padres, por nuestros hijos, orgullosos de pertenecer a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, moralizada, fiel defensora de su soberanía, que dejó de ser simple instrumento de la oligarquía y de un imperio para ser hoy parte de una revolución del pueblo y para el pueblo. Nuestro comandante, las raíces históricas nos demandan la libertad plena y definitiva. No podemos fallar. Mi comandante en jefe, el por ahora de hace 20 años, es hoy patria socialista. Extraordinaria palabra suya, señor general de división Clíber Alcalá. Palabras que recogen, sin duda, todo un sentimiento, profundo sentimiento popular que desde hace mucho tiempo inundó nuestros cuarteles y nos permitió un día como hoy salir en defensa de nuestro pueblo ante el atropello de la oligarquía criolla y del imperio yanqui, porque esa es la verdad, esa es la esencia de la rebelión, de la juventud militar de un día como hoy, hace 20 años, en defensa de nuestro pueblo atropellado por quienes gobernaban entonces subordinados al imperialismo norteamericano. Quienes masacraron, quienes ordenaron masacrar a nuestro pueblo una y cien veces. En verdad, como usted decía, general Alcalá, en aquel entonces usted era capitán. Recuerdo que estaba comandando el insigne escuadrón de caballería motorizado en la fría. Leonardo Infante. Aquel sacrificio de los que dieron su vida como Carregal Cruz, Cabrera Landaeta, nuestros soldados, los jóvenes estudiantes como Columba Arriba, allá en Valencia, estudiantes que se unieron a la rebelión junto al pueblo y tomaron las armas, soldados como el Cabo Nieves. Ellos dieron su sangre y ellas cuando apenas rondaban los 20 años de edad. Aquí tenemos con nosotros, ya ustedes lo saben, a Raúl Castro, presidente de Cuba. Rendimos honor a la Cuba, de Martí, de Fidel, de Raúl. Y hoy se cumplen por cierto 50 años de la segunda declaración de La Habana. Declaración revolucionaria, socialista y antiimperialista. Y ahora también vamos a recordar con un informe especial que hemos elaborado cómo se celebró este 4 de febrero en las calles de Buenos Aires. Más precisamente en el Parque Rivadavia con un homenaje al libertador Simón Bolívar, donde estuvieron presentes el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza, la embajadora de la República de Bolivia, Leonor Arauco, y también el embajador de la República de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaró. También se hicieron presentes varios representantes diplomáticos de países del ALBA y de América Latina. Y hablaron dirigentes populares y sociales. Y posteriormente a la tarde se realizó un acto político en el comedor Los Pibes, allí en el barrio de La Boca, donde hablaron el coordinador nacional de la organización política Los Pibes, Lito Borelo, también la periodista y historiadora Estela Caloni, el embajador Carlos Martínez Mendoza y el filósofo Fernando Buenavad. Este es el informe. Hoy estamos celebrando 13 años del gobierno bolivariano y la conmemoración del 20 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Nacimiento de la revolución bolivariana y el despertar del pueblo latinoamericano y caribeño. Gesta heroica, 4 de febrero de 1992. Semilla para la patria nueva. Música Sentimos que a 20 años del 4 de febrero esto es conmemorar, recordar, pero también asumir la responsabilidad y resignificar un hecho que mostraba a movimientos que insurrectos a las políticas neoliberales de los 90 que hambriaron a nuestras patrias y desolaban a nuestros pueblos, empezaban a decir, otro mundo es posible. Empezaban a mostrar en la práctica que era posible dar vuelta a esa correlación de fuerza que nos hacían creer que había un solo discurso. Para nosotros es un honor, pero también fundamentalmente es un fuerte compromiso frente a las tareas y a los desafíos que tenemos por delante. A nosotros este hecho nos inspiraba a retomar la lucha, a organizarnos y a retomar el curso de ser protagonistas y constructores de nuestro propio destino. Quiero agradecerles con el corazón, con el alma, que nos estén acompañando a todos ustedes, compañeros embajadores de Bolivia y Cuba, representaciones diplomáticas de los hermanos de Perú, Brasil, Ecuador, compañeros de Haití. Es Haití que cuántas cosas no le debemos y que hoy sufre. Todos los días requiere mucho más de quienes fueron capaces de darnos lo que hoy se está celebrando de alguna manera es una consecuencia de lo que fueron capaces de echar la base hace doscientos tantos años en la Revolución Haitiana de finales del siglo XVIII y principios del XIX, principios del XIX, que fue la Revolución Haitiana. Ahí está el germen, la semilla de todo lo que fue posteriormente los procesos revolucionarios de América Latina y del Caribe. Y aprovechar este momento para rendir un justo homenaje a nuestro libertador por su pensamiento y en él el reconocimiento a todo aquel pleyaje de hombres y mujeres que en el siglo XIX profundizaron el proceso de la independencia política, proceso que no ha concluido, proceso inconcluso, proceso que nosotros tenemos la responsabilidad generacional de concluir y que conjuntamente con esos dos, a Dalí, a esos dos monstruos de pensamiento y de acción como fueron Bolívar y San Martín, darle un justo reconocimiento a ellos, pero también un justo reconocimiento a los hombres, a las mujeres y los hombres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo venezolano, que el 4 de febrero levantaron la voz no para reprimir un pueblo, sino para reivindicar la esperanza y los sueños de un pueblo y que trascendió más allá de nuestros límites. Por una razón sencilla, los límites son humanos, los límites no son geográficos. El 4 de febrero tiene una significación, fue la revolución de la dignidad que fue legitimada en forma casi que inmediata internamente en Venezuela, porque nadie aún aquellos con mayor capacidad para adversar, no tuvieron argumentos para no justificar el movimiento insurreccional, entre comillas, del 4 de febrero. Se merucosa llena el cerro, y un canto hermoso para cantar Se merucosa llena el cerro, y ya la gente empieza a sembrar Y se despienzan que todo el pueblo, es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se elevar, la sangre joven y el sueño viejo pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad vuelve a tu canto, de corrupción, de los gritos de perdón que es que estamos frente a una oportunidad histórica y que muchos nos sentimos parte de ese movimiento del 4F con todo honor y con todo gusto nos pondríamos el 4F en el pecho o en la gorra que usamos cuando vamos a pelear pero quiero también hablar de que aparte de esa oportunidad no podemos obviar que lamentablemente el mundo está frente al riesgo de perder la paz frente a esa inmensa llamarada de justicia y de dignidad que recorre América Latina y el mundo pero que recorre fuertemente América Latina que marca la necesidad de la construcción de otra sociedad el bloque dominante, el imperio no duda en afilar sus garras para golpear fuertemente a cada uno de nuestros pueblos y a cada uno de nuestros países tenemos que preocuparnos como alerta fidel en sus escritos de los riesgos que tenemos de perder la paz por eso lo decía hoy a la mañana y vuelvo a recalcarlo lejos está el retomar la recordación de este episodio del 4F como un hecho conmemorativo debe y tiene que ser un compromiso de honor de tomar esas banderas y llevar adelante la concreción de esta segunda etapa emancipatoria y eso solamente se puede hacer con mucho pueblo organizado con mucha organización popular que acompañe que entienda que esta oportunidad histórica convive con el desafío y la amenaza que también el bloque dominante nos sopla la nuca y nos alerta con que preparan sus cañones nosotros necesitamos organizar a nuestros pueblos constituir la junta interamericana de defensa donde acudan los jefes militares de estas fuerzas armadas nuestras a debatir sobre la doctrina militar propia de los latinoamericanos sobre las medidas planes de defensa continental de los latinoamericanos y caribeños y tomar decisiones fundamentales sobre lo que es la soberanía la defensa sobre cualquier amenaza externa a la nación latinoamericana esto decía Chávez en el año 92 es decir no lo inventó nadie a Chávez Chávez se había inventado a sí mismo junto a su pueblo esa era una realidad entonces este hombre con toda esa rigarquía en contra con Estados Unidos que se metió enseguida lo desafió de entrada fue a ver a Fidel Castro fue a Cuba dijo yo estoy en este mundo en esta línea esa dupla Cuba-Venezuela que se dio muy bien en esa primera reunión de la ONU a quien asistió Chávez como presidente cuando Fidel después se para y dice bueno ya no estoy solo dijo Fidel porque hasta ese momento era solo Cuba que se plantaba ahí peleaba y denunciaba y Chávez sube y denuncia denuncia con su fuerza con su osadía que nos va demostrando que para vencer todas las burocracias internas decidió crear las misiones Mission Robinson Mission Mario Adentro Mission Fuelva Caras la misión las misiones por el agro con esas misiones el que llevó un montón de gente que además se fue formando revolucionariamente con el trabajo de participar con la población en estas cosas imagínense que la formación política de Venezuela está vista como una de las más aceleradas que hay en la historia de América Latina porque en muy poco tiempo esas zonas de los barrios y favelas que eran los sectores más marginales y abandonados que solo iban a votar porque iban y alguien les compraba el voto que no tenían voz ni presencia ni universidad porque la universidad no era para el pueblo era para los que tenían dinero ni escuelas ni salud hay barrios donde nunca había entrado un médico y entonces ¿cómo arma? esa irrupción de los médicos cubanos en los barrios que yo creo que hay que destacar mucho porque como los habían dicho que los cubanos se comían a los chicos crudos y todas esas historias que nos hacen a nosotros y en los pueblos vieron que esos médicos cubanos iban a vivir en los barrios vivían con ellos vivían en las casitas que les adjudicaba el mismo barrio y fueron un ejemplo y siguen siendo un ejemplo fueron rompiéndose todos los mitos del pasado de las mentiras de las desinformaciones de las manipulaciones populares compartimos la alegría enorme del pueblo de Venezuela por ver al presidente Chávez recuperado en franca lucha entendiendo que la salud también es parte de un combate que lo ha resuelto él como mejor sabe resolverlo lo que es enfrentándolo como un verdadero revolucionario también contra el cáncer que es un aprendizaje extraordinario ahora mismo hasta para los médicos en más de un sentido así que hay que decir que con la embajada de Venezuela con el embajador amigo querido revolucionario embajador este yo me permito abusando de esta hermandad latinoamericana decir que nadie me dio permiso este es una yo me autonombro con disculpa de todo patrullero de la revolución venezolana a nivel internacional nadie me eligió pero yo me autonombrado porque ahora mismo caminamos todos todo un continente me parece que es necesario caminar rumbo a la misión 7 de octubre hacer esa misión la misión continental y ganar las próximas elecciones en Venezuela con el voto y el corazón de todo el continente dijo Hugo Chávez hace unos cuantos días en una entrevista que le estaban haciendo ese golpe de estado que ocurrió allá entonces aquel 4 de febrero y él se quedó como pensando voy a hacer un silencio eso es de telenovela pensando no muy convencido de que eso hubo de golpe de estado dijo no eso fue una rebelión no dijo mejor una quijotada una quijotada dijo y me encantó como muchas cosas a uno le encantan en términos de su integridad y de su claridad y eso como dice amor con amor se paga compadres queramos los más todos si no sé si esa es la vía pues como voy a defender yo al pueblo de Argentina o al pueblo de Paraguay si no nos queremos tenemos que querernos de algún modo porque si no no hay manera de ser solidarios sinceros y querernos significa principalmente entendernos como luchadores que mejor amor que el que se produce en la lucha que mejor entonces Chávez dice esto es una quijotada mira el tamaño de la quijotada hace unos cuantos días pude tuve el privilegio enorme uno más que me regala la propia Venezuela de ir a al sexto foro internacional de filosofía el único país que organiza encuentros mundiales de filósofos para discutir la crisis del capitalismo y las tareas revolucionarias que tenemos que hacer ahora y que junta filósofos de todo el planeta de África de China de la India de todos un esfuerzo extraordinario y ahí estuvimos discutiendo las tareas que nos tocan a cada uno en lo chiquito en lo diario en mi granito de arena de todos los días que es entrarle al Facebook al Twitter a lo que sea a reproducir las noticias importantes de los luchadores sociales qué es más importante ahora que estar avisándole al mundo que los pueblos están en pie de lucha y ganando todos los días pequeños espacios y grandes triunfos qué hay más importante para la comunicación revolucionaria que esa tarea digo otro paréntesis rápido también hace unos pocos meses estábamos en un programa de televisión allá en Caracas y entonces como suelen hacer enlaces con el presidente cuando está reunido en sesiones de trabajo con sus ministros se hizo un enlace casualmente con un programa yo estaba invitado y entonces conversamos un poco sobre un tema que para mí es un tema central en América Latina que es la batalla contra los monopolios mediáticos de las oligarquías y yo he venido insistiendo en que hace falta una cumbre de presidentes en materia de comunicación porque ya no es un problema de Venezuela ni es un problema nomás de Argentina es un problema continental de seguridad regional ha habido en lo que va desde el 2000 para acá seis golpes de estado en este continente en todos los casos maquinarias mediáticas organizando y orquestando y legitimando los golpes y se preguntaba a Chávez y se agarraba la cabeza y decía ¿cómo hacemos para romper el cerco mediático? preguntaba yo le decía preguntita difícil ¿no? si la sabe porque ¿cómo se contesta eso? y entre algunas de las respuestas que a mí se me ocurrió atinar a Irak justamente llamando a una movilización política continental de los movimientos sociales de base para que todos los días de alguna manera todos juntos logremos esa tarea que no hemos logrado de los medios alternativos y comunitarios que es la tarea de la unidad política de conseguir la soberanía de la agenda de poder lograr soberanía de nuestros temas que son los temas de la construcción revolucionaria populares el segundo es el carácter nacionalista y aquí entro en el tema de que ni Fernando puede pedirnos agradecimiento a los venezolanos en nada ni Estela tampoco porque es que nada nos debemos o mejor dicho todos nos debemos de todo porque en el pensamiento del presidente Chávez está la interpretación de lo que ha sido un proceso histórico cargado de hechos en los diferentes pueblos del continente o es que acaso en el pensamiento de Chávez que los primeros que hacen tienen una ley de tierra no te expresaba la primera revolución marxista que hubo en el mundo que fue la revolución mexicana o es que podemos desconocer eso que fue antes que la bolchevique y que tuvo ingredientes de carácter nacional lo que después lamentablemente nuestros ideólogos marxistas quisieron borrar le darles el carácter internacionalista eliminando los elementos propios de lo que son o es que acaso la revolución de Eloy al faro no llevaba la esencia el contenido de lo popular y de lo nacional o es que acaso en la revolución cubana en Martí en Maceo en todo eso no había el secreto estaba la revolución el contenido popular y nacional o es que acaso si analizamos que la revolución cubana haya logrado triunfar sostenerse hasta aún en un momento histórico tan adverso como fue el derrumbamiento del muro de Berlín y todas las consecuencias que tuvo la caída de la Unión Soviética y por qué cuál es el elemento fundamental en el cual se sustenta además del liderazgo y todo la visión de un Fidel de darle carácter de identidad propia a la revolución el constante ensayo y error el no temor el no tener temor a errar y el otro gran elemento que tiene el presidente Chávez en todo lo que fue su liderazgo para que esta revolución hoy llegue a donde está es la gran capacidad para convertir circunstancias de aparente derrota en victoria y eso es el producto de un hombre que reflexiona todos los días y que tiene la característica de interpretar en su justa dimensión y juicio la realidad de los pueblos y el conocer en cada cara de nosotros la realidad el 4 de febrero si bien cualquiera lo pudiera analizar como una derrota en lo táctico porque lo fue fue un gran triunfo en lo estratégico ahora trató de empatarlo el primero con lo último si el presidente Chávez en su esencia es un hombre que no da punta sin dedal ustedes creían que en el pensamiento del presidente estaba la posibilidad de un éxito táctico no no pero tenía claro que en función de la capacidad de respuesta de un pueblo eso que pudiera ser tácticamente una derrota porque no se lograron los objetivos él en dos tiempos asumiendo responsabilidad como dijo Fernando en un país donde nadie asumía responsabilidad y segundo teniendo la capacidad del decir por ahora legitimó el golpe lo legitimó y al legitimar ese golpe nos hizo entender a los militares y a todo el segmento militar que habíamos sido formados con un gran peso en la legalidad por encima de la legitimidad y por eso es que a nosotros nos decían apolíticos no deliberantes ¿qué más? ¿qué más es lo que dice el reglamento? obedientes no deliberantes políticos ¿quién no hace político? en la casa uno va haciendo político uno con la mujer la mujer con uno los hijos con uno uno con los hijos es una constante ser político todo ¿quién no se maneja entre fines medios? ¿quién no se maneja entre aspiraciones expectativas? entonces convierte eso en una gran victoria estratégica que es lo que y con un profundo impacto no solamente en lo nacional sino en lo internacional cambia 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 lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia aquello cambia no es extraño cambia todo cambia a ver ayuda. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Y aunque eso le cause daño, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Ven más fuerte. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.